Oigan, este, hoy van a ver que es algo diferente que se me ocurrió, pero no le digan al mandrake Es que yo le dije al mandrake, no, ni les quiero decir porque Me dijo, ya a mi me tocaba hacer show de Don Cuco Y digo, show de mandrake conmigo, Ada, pero lo mandé a descansar al Daniel y al Juan Les dije que, pues que me sentía mal, que hoy no iba a haber show, que me dolía la espalda Pero vean como está bailando, mira, que dolor de espalda, ni que nada, mira Era pura mentira porque quería hacer algo diferente, hoy voy a checar puros canales Puros canales bonitos de YouTube, porque la gente, yo veo que, que pasan sus canales Y yo, yo que siempre quise hacer eso Porque así conocen muchas más, más, más canales diferentes Porque ya estamos aburridos del whatever tomorrow Del drog, o sea, están bonitos los canales, pero es que es lo mismo, es lo mismo de Badabun Y no sé qué hora, o sea, ya, ofrezcanme algo nuevo Mi canal de YouTube es Roman y va a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto lo que dice Ah, es este, ya lo encontré, mira, a ver si es cierto Hace seis días, mira, subió, subió el video, ya tenía dos meses que no subía nada, mira Y subió, vamos a ver, vamos a ver este videito, mira Hola, ¿qué tal? Hijos de la verna Ay Tenía rato sin guacharlos, ¿verdad? Dos meses nomás Pues bueno, he estado un poco ocupado Ok Pero bueno, hoy me encontré con una mochilita Esa mochilita está llena de nostalgia ¿Quieren saber por qué? Pues bueno, esa mochila está toda mi nostalgia y mi adolescencia y mi infantiles Ah, pura revista porno Infancia Infancia, sí, exacto, así mero Bueno, les voy a mostrar esa mochila Pata, matamela, pera Nada más Ah, no, está nueva Esta mochila Sí Tiene la nostalgia de este diablito Yo creo que hasta riñones de niños trae ahí, verón, mamá Vamos a empezar a abrirla Sí, porque aquí nos va a tomar todo el día Muchos objetos, ¿eh? Fíjate A ver Para hacerlo un poco más de emoción Me gusta Me gusta que limpiaste la mesa antes de empezar el video Recuerda la caricatura de los Street Sharks Fue una caricatura que eran de unos tiburones Fíjate Pues miren Ah, no me recuerdo cómo se llaman, pero Ah, pero aquí le falta, miren, aquí le falta la letita Porque le falta una buena limpiada Estaba pequeño Había un programa que señalaba a quien corresponda No sé si lo siguen transmitiendo O ya no Fíjate Pero miren Como esta parte baja así sola Ajá Es como la que hace su cochinada La característica de ese conductor Sí Es decir Y sabe El programa trataba como de Denuncia ciudadana o algo así A ver, vamos Pues Vamos a ver más para adelante Me interesa Esa tía tenía como una pila Ah, mira, ya se Ya se Y dentro de esa pila Pues estaba muy chido Porque era como de Ya le cambió la voz ¿Cómo les diré? ¿Cómo? Le va cambiando la voz Durante el show Pero bueno Ah, ya le regresó Este baloncito Ah, ya le cambió La compraba en las farmacias Guadalajara Siempre me gustaba ir a las farmacias Guadalajara Por estos baloncitos De hecho, creo que no Tenían más Pero pues ya ahorita Entre más les Corras el video Más le cambian la voz Mira, ahí te va Mira Chéquense esto Como ocho chamaco ¿Ves cómo le cambió la voz de ahí? Acá, mira ¿Ves? Tiene la nostalgia De este diablito Bueno Ve, hoy Y luego acá ¿Cómo es? Aquí con esta manguerita Hombre, me cambiaron a los muchachos Pero algo así Ahí está Así que como ven ¿Te está gustando los juguetes de mi infancia? ¿O qué? Me gustó más tu voz Macabra Mucho chamaco Un informe de Batman Pero bueno Este también No, 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 no Quiero ver Pero Sacó Sonrix nuevamente Ah, ya se quitó la máscara En cajitas Bastante bueno Bien, por eso no es bueno Usar máscaras Porque luego Si duran mucho Les da calor Fíjate nomás Vámonos Ahí está Ahí está Ahí está Fíjate Me gustó Suscribanse ahí A la Se llama Román Evil Román Edil Edil Ya lo vieron Ahí va a quedar Registrado De todo modo Dice Sergio Checa El de Si El de Si las cadenas De Facebook Fueron reales De Itzuchu Es el más visto Del canal Creo que es este Si no es Me dicen Ahí ve Vamos a Bueno Veamos A Checo Con su Raro Pasatiempo Como se llama Este canal Veamos Itzuchu Que está haciendo Que está haciendo Que es el trama Ese amiguito Mío Miren nomás Como se entretiene La mamá le dice Ya deja el celular Y ponte a hacer otra cosa Y ve lo que hace Eso de Una hora A dos horas Exacto Vámonos Y volvamos después A ver que está haciendo Sin celular No saben que hacer Los chiquillos de ahora Bueno Ya estoy En el cuarto de Sergio Y Sergio se llama Sergio Y en su colección de muñecas Ya lo quemaron Veamos que está haciendo Si vamos a ver Me interesa Vamos a ver Que es Otra vez Le quitan el celular Pobre muchacho Si Dos horas Y allí sigue Están viendo Sergio Sergio ¡Ábrese! En su colección de muñecas Sergio Che Sergio Miren Nomás no le toquen su muñeca Porque se altera No te he dicho Que no te metas aquí Si me permiso Dame esa cámara No molesten a Sergio Bueno El día de hoy Voy a hablar Sobre algo Que me desespera Bastante Que son las cadenas De internet Oh yo pensé Que te agarraron La muñeca Porque la verdad Ningún sitio Se salva En absoluto Ninguno Espérense Que tiene que ver Las cadenas De De facebook Con que a este muchacho Le guste meter La cabeza En una cubeta De agua Por dos horas No entendí Ahí el relajito Pero Prosigamos Donde estas cosas Abundan más Es en facebook Y porque no mete A tu amigo En el cuadro Le han mandado De todo tipo De cadenas Porque Sergio Estaba robando cámara Y a su amigo Lo deja ahí Nomás se le ve Una oreja Porque Él le quiere Robar toda la cámara Quiere protagonismo Para el solo Pero de plano Hay algunas que Como este Que dice Que si no reenvías Esto a 15 personas Te van a empezar A cobrar facebook A partir de no se que día Por favor Es una cadena La lleva mandando Como desde hace 5 años Más o menos 5 años Es ridículo Pero se imaginan Si Las cadenas Se hicieron en realidad No me digas eso No estaría yo aquí Envía Esto a 8 personas De hecho no estás Ahí mi hijo Porque este amigo Nomás está robando Toda la cámara Y te tiene ahí Fuera de cuadro Pero bueno Antes de las 2 de la tarde Y un deseo Se te cumplirá Si Si no lo reenvías Vas a darle pa' puro Que tendrás mala suerte Queda media hora Wey Mándalo Lo voy a mandar Mándalo rápido Rápido Bueno wey Hace una hora Que ya mandé La cadena Y nada más No se me cumple nada Patrañas Patrañas Me voy a bañar Alamá Poño wey No puedes leer esto Si lo paras de leer Morir Ya me no me picas un ojo Miras Creces Ya vale Fíjate Espérate Esa era tu oportunidad Para salir a cuadro Amiguitos Como si le llama Al otro amigo El que nomás le sale la oreja Esa era tu oportunidad Que cuando se muriera Creo que se llama Sergio Ahí tuvo A robar cámaras Pero bueno Dice Dámelo Lengaste Hola Soy Teresa Fidalgo Etcétera 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 Si no Exacto Etcétera Etcétera Vamos a adelantarla Ay eso me interesa Que no me vayan a picar el ojo Otra vez Ah Está viendo una bolsa de papas Y el otro ¿Cuál es su obsesión con la cabeza? Meterlas en cosas raras No entiendo No puedo Chavos Ayúdenme Ah si ahorita te ayudo No te preocupes Desde la pantalla Yo la abro Vamos ¿Qué más Sigue aquí Amiguito mío Ay Me gustan los bloopers Me gustan los bloopers Espero que no se den cuenta Tú me dices ya Ya Acción Te digo nombre Me gusta eso Eso me gustó Ah Eso habla la música Oye Me gustan Fíjate Son puros canales Que yo no conocía Pónganme los nombres De un video Vamos a checar videos El día de hoy A mí me vale gorro Esto siempre lo quise hacer Porque A veces la gente No sabe que existen otros canales Mira Risa pegajosa Ahí dice Risa pegajosa Ponga Omsares 1 Omsares 1 El video El video Risa pegajosa Dice No me digas que Risas pegajosa Román Martínez A ver Vamos a ver Va a ser este Mira Dime lo que es este Dime lo Acá Dense la boca Vamos a escuchar Oye Güey De pura casualidad Te he dicho que te ríes Bien mamón Una vez Bien mamón Así tengo una amiga Yo que se ríe así No porque Me gusta la canción Me gusta la cancioncita Vamo Yo no sé si es ¿Qué? ¿Qué? No me digas eso Oye güey De pura casualidad Es el video más corto Que he visto en mi vida No porque Vámonos Otra vez Se me traba el viveísta Se me traba la edición Fíjate Por lo menos Por lo menos Lo hubiera puesto Un poquito más Larga la musiquita Que estaba muy bueno El mambo ese Vamos a checarice Román Alani El video Es peligro En Francia Notre Dame Se quema Ala No Ese me da miedo A ver Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No me No me Vas a poner Imágenes Que nos vayan Ahí A meter Un problema Tú Lora Nonaki No Mira Nomás Hombre Bájale Bájale Un poquito Ok Dice El incendio En Notre Dame Nos recuerda Que nuestra historia No se detiene Nunca Fija Las imágenes Que tienen En su pantalla No No me digas Eso Son completamente Reales Y verídicas La imagen Más triste Que verás Este día Tengo miedo ¿Quién es el Cuauhtempo ese? Creo que Cuauhtempo Blanco Ese Miren Se quemó La catedral Afortunadamente El jorobado Notre Dame Fíjate Nomás Tampoco Se trata De ninguna Broma A mal gusto Estoy en serio Estoy en serio Fíjate Era el jorobado Notre Dame Esto Se está viendo Hoy en todo Francia Señoras y señores A niños y niñas A abuelitos Y abuelitas Tengo miedo La humanidad Está por conocer Las peores atrocidades Que se hayan cometido Mira Los amo Ah yo pensé Que me había dicho Los amo Los amos del mundo Se encuentran Muy aburridos Y por eso Me han quemado Catedrales O que Por eso Han decidido Provocar El gran caos En el mundo Fíjate Por aburrimiento Yo por aburrimiento Checo canales Díganle Que se pongan A checar Ay Ay ¿Quién es eso? Eh Coincidencia Usando toda clase De artimaña Dice Mira Un inmediate Mira Dice El El magnate De nada Diez millones De euros Fíjate Eh Para la construcción De la iglesia Ellos quieren ver El mundo arder No sean así No sean así Si están aburridos Póngase a Contar Frijolitos Algo Y si tienen Para lograrlo Si tienen Para lograrlo Y luego Le echan la culpa A los constructores En el momento Que lo decidan Fíjate Ahí me están Circulando Algo muy raro Es que yo no veo Nada Pero les encanta Circular Cada cosa Que no me creen Ay Si te creo Si te creo Ya para Para Si te creo Hombre Entonces De hecho En un ojito A la siguiente Imagen Para que lo piensen Un poco No siento Que este amigo Me va a asustar Con algo Y luego Traigo Los audífonos Bien puestos Ah Dice Pues aquí Tenéis Queridos amigos Aquí tenéis Ah Francia Que dice Que No entiendo No hay nada Más doloroso Que la verdad Pero no entiendo Nada Explícame Que es eso Es la torre Eiffel Pero no entiendo Nada Dice Que Al fin Del mundo Están más cerca De lo que te imaginas O que siento Que sin embargo Es que yo no sé Si esto es chistoso Ya o lo está haciendo Sarcáticamente O esto Me confundí Demasiado Gracias a todos De nada Papá Usted ya sabe Cómo se le ofrezca Siento que Esa Mira Como se llama Ramón Alani Creo Ramón Alani No me voy a equivocar Yo vamos a su canal Este es su canal Lor Anunnaki Tiene Tiene Cuántos Tiene Cuántos Vídeos Tiene Le gusta Le gustan Las cosas Macabras Los premios Grammy Peligro Mira Veanlo Hice Peligro Le gustan Las cosas Macabras Yo creo Que hace Sobrino De droz O algo así No hombre Tengo mucho miedo Ahí está el canal De De Lor Anunnaki Tengo mucho miedo Vámonos Pongo el chocho loco En el En el YouTube A ver Que me dijeron Que pusiera Chacho loco Que hace el chocho loco Vamos a ver A poner el chocho loco Ojalá No me Ojalá No me regañe YouTube A ver Por culpa Quien me dijo Eso Chocho loco Ojalá No me lo jade Chocho loco Mujer caliente No Siento Que me lo va A tumbar YouTube El chocho loco Aquí está Este Quien es este Yo no sé Esa es la canción O un canal Mira Que es esto A ver Fíjate nomás Coordinación ante todo Me gusta Que es esto El chocho loco El canal se llama así Cuidado Que viene Y nada lo que tiene Se acerca La puerta Muy pronto está la abierta Sus vasos Resuenan Y sus palabras Buenan Cuidado Que viene Y ya Tiene los ojos negros Como la más oscura Ah, me gustan sus micrófonos Tiene los ojos negros Mirada de locura Fíjate nomás Yo quiero El chocho lo cerdo Me intriga en qué Sabía en qué Termina este video Fíjate Fíjate Esto es lo que pasa Cuando en vez de ponerte A practicar un instrumento O hacer tu propio grupo Anda haciendo esto Mira Fíjate nomás Por lo menos los muchachos Tienen buenos pasos Mira Tienen buena coreografía Mira Nomás que el de allá Está tragando mosca Mira Está tragando mosca Está haciendo lo que él quiere Mira Ya está haciendo lo que él quiere Le valió un kilo de pepino Ahí Ya te fuiste de la banda Con eso ya Gracias por tu participación Nos vemos Hasta la próxima Esa es la rego La rego Esa es la rego El de aquí La rego Ya estaba haciendo Lo que él quería Mira 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 Veanlo 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 Le valió Borre Al Dice Lo que él quiso Fíjate Ah Pero no puso el chocho Loco No sé Hacer al canal Pero no puse La Decía que había video A ver Chocho Loco No sé Si es una canción Muy cachonda A ver No me la voy a tumbar Youtube Youtube Disculpanme Estoy una mujer Oh Un poquito No tiene ritmo Me gusta Ahí Hasta ahí Hasta ahí Estamos bien Porque mira Si la recorres Para acá Está muy lenta Mira Oh No se había empezado Ahí Un chochito Me gusta Me gusta Oye La puedo poner En mi Siguiente DJ Don Cuco Ustedes Díganme Videitos Que quieren Que cheque Me gusta Me gusta El chocho Loco 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 Pues aloca Mucho El chocho Estoy Una mujer Eso es lo que no me gusta De las canciones movidas Que te dan un bajón Y ya no sabes que hacer En el antro Así Que hago en esa parte Que hago así Nomás Como un mensaje Hasta que venga otra vez El beat Eso No me lo quites No me lo bajen Es lo único Que no me gusta Del techno Que Luego bajan Y luego Ahí va otra vez De vuelta No No Se vas a dar Bajones Pum Rápido Así Así Mira Así 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 No empiecen Ahí a platicar En medio De la música Mira A ver Así Así Eso Como para Para ponerse Como éxtasis Así Estar Bien Estaciado Así Bien Subado Bien Estaciado Yo estaba con el alacrán Y me puso de melolengo Mira Yo así No soy Mira Don Cuco Mira Ay viejito Mamelolengo Así se agarra señor Mira Contenedor Comiendo leche Mira Ay Don Cuquito Con cuchara Amiguito mío Entienda Antes no le hubo Do una pala Mejor Mira La computadora Quiere teclear En la pantalla En vez del Don Cuco Ay Don Cuquito Pero ese puro show No creen que así Estoy de melolengo Yo me La patada Me lo lengo Hace frío Afuera señor Tápese bien No se vaya a resfriar Y que dicen Que se le puede Caer el pelo Si se resfria Mucho Eso era un buen video De antes Mira Agua No hombre Está bueno Por comercial De limpieza De ventana El libro Al revés Hombre Lo que me hacía Hacer mandrake Fíjate Me da una risa eso Deberíamos de regresar Hacer video así Don Cuco El cinturón Viejito No se va a morir Fíjese Ya déjenlo sin cinturón Que todavía le toca Don Cuco Ahora que quieres Tú enfadoso Ah Gracias amigo Un besito ahí Ah Órale Oh me da mucha risa Don Cuco Con mi hermana No que muy Me lo lengo Oh mal amiguito Mío Me gustaban Hay bloopers De esos Me gustaban esos Me gustaban esos videitos Nomás que al mandrake Lo quiso hacer más simple Se llama Te puedes callar ya Amiguito mío Si esa relación no se da Pues Demándalo No se Tal vez pueda sacar buena feria De esa experiencia Si mandrake Ya me aburriste Gracias Hasta luego Las frutas son muy ricas Y pues a todos Porque ahí hablaba Como me lo lengo Ya si Pambal Pambal Ya les voy a decir algo Este video Fue un relajo Ese día Se pusieron Todos bien borrachos En ese video Porque hicimos como Tres videos ¿Verdad? Y en ese mismo día Todos se pusieron Bien borrachos Se quedaron a dormir En la casa del mandrake Y el mandrake Se terminó enojándose Con todo Porque se hizo Un descontropo Fíjense Los guachiturros Esto mira Puro muchachillo Joven Con la testosterona Todo lo que da Y juntos Y luego con alcohol No hubieran visto Como se pusieron Ya denle pamba Pamba Que le cuelgue Pamba Que le cuelgue Ese era el reto De ese video Pamba Órale Órale Avientale Una lámpara O algo Si Un zapato Algo A mi no me voy a nadar Pamba A los viejitos Se les respeta Hoy como hablo Porque hablo así Hoy Lo único que tiene que decir Usted Es Me gusta el pepino gordo Porque habla vacío Como me lo lengó Sí Nene Nene Me El pepino gordo No le den pamba Al don cuco Mira no má Le colgaron al don cuco Mira No le den pamba Al viejito Está viejito Ven no má Ven 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 Vamos Es el de blanco Ven al de blanco Como le pebe Un puñetazo Mira 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 El de blanco Mira Nunca supe Quien me pegó Pero no hombre Me dejaron unos moretes mira, andale porqueria por ahora tu tambien amiguitos mios venganse para acá, échemelo hombre tengo miedo, vamonos bueno, como pudieron ver muy pocas personas porque hablas así hablo como me lo lengo yo soy don Cuco y nos vemos hasta luego mira, vean, al de atrás le pegaban un fregadaso al que se está agarrando la boca ahí está la repetición que le pegaban un fregadaso ahí cuando un codazo le pega el de negro levanta el codo le pega un codazo en la pura barbilla por eso puse esa parte eso lo controló cálmese por eso había videos que me entretenían mucho la verdad que sí tenemos que regresar a sketch no me interesa ni ahorita no nos interesa nada más que mira disfrutar la vida así nomás haciendo lo que nosotros queramos no nos interesa nada ahorita no nos interesa no me interesa no me interesa esto